Cuando fui para la Pampa, llevaba mi corazón con tenga con chiquillo el pelo allá se me murió y me dio querida truva y luego me olvidaba y allí va quemando el sol Cuando viven los mineros dentro de su habitación eligen mejor habita en su concha caracol o a la sombra de los neyes el refinador y allí va quemando el sol 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 Aunque donde habita aquel, la muerte es mucho peor, enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba, y arriba, y arriba, aunque no nos salva. Y arriba, y arriba, aunque no nos salva. Si alguien dice que yo soy cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero Santa Juana es peor. El minero ya no sabe cuánto vale su dolor. Y arriba, y arriba, aunque no nos salva. 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 Y arriba, 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 y